Hasta el Hotel Santana nos hemos venido hoy para invitarles a las primeras jornadas valencianas. Todos los detalles de esta cita nos los van a contar Kike Arranz, gracias por recibirnos. Encantado de veros por aquí una vez más. Y Oscar Sánchez, gracias. Nada, aquí estamos para lo vierais. ¿Por qué hemos traído Vamos a traer Valencia este fin de semana hasta el Hotel Santana? Y por qué no, sería. Pues ha sido una idea que se proyectó hace unos meses y lo vimos muy oportuno porque es una buena oportunidad para poder degustar el famosísimo plato tan español y tan rico que es los arroces. Entonces se brindó un gran restaurante y un buen paillero, dicen que es el mejor valenciano, a venir aquí a hacerlas en directo. Y entonces yo creo que todo Segovia y provincia tienen una muy buena oportunidad para poder aprovechar esta ocasión que no pasa todos los días. Para que venga el hombre a hacer aquí las payas en directo, que se puedan degustar hasta que se quiera todo tipo de arroces que va a preparar, da la oportunidad de hacerlos. Lo hace en directo, que es muy bonito ver cómo se va preparando para poder luego hacerlo cada uno en su casita. Y bueno, consideramos que va a hacer hasta buen tiempo, que tiene buena pinta, que va a venir bastante gente y que esperamos que no sea la última vez. Ver ese gran cocinero valenciano será solo uno de los atractivos de esta cita porque si nos fijamos en el cartel incluso los más atrevidos pueden ayudarle a cocinar. Sí, es uno de los alicientes de lo que es el evento porque vamos a tener la opción de participar en lo que es la paella, ver en Segovia que somos gente que nos gusta el tipo de arroz, cómo prepararle, pero no sabemos. Por ejemplo, yo necesito aprender cómo hacer un buen arroz y creo que esta es la mejor oportunidad. ¿Para qué público hemos pensado este tipo de citas? Por ejemplo, para familias que quieran celebrar algo el próximo domingo. Bueno, pues es una buena oportunidad para venir con toda la familia porque también el precio de los niños no es ni mucho menos el que hemos puesto para los adultos porque el adulto lleva incluido comer todo lo que quieran, beber a disposición también las bebidas valencianas que van a traer y tiene un precio, pues no sé, los niños en torno a 10 o 12 euros, o sea, es casi como una fiesta la que se puede decir más que una comida. ¿Cuál es el precio para los adultos? Pues el precio es de 25 euros con todo incluido, lleva unos entrantes, luego lleva un plato de arroz, los que cada persona le apetezca comer, las bebidas, un buen postre y la oportunidad, como bien comentaba Óscar, de poder hacerlo en directo, que eso no pasa todos los días. Todo esto con sabor valenciano porque el menú es, como decíamos, valenciano de principio a fin, hasta el postre. Hasta el postre, hasta el postre, que nos han confirmado que va a ser un postre muy especial, que va a ser un flan de turrón, que ha ganado un premio recientemente al mejor postre valenciano y la verdad que estamos deseando de probarle. Hablamos de los arroces, para ir abriendo boca, para que se les haga la boca agua a los segollanos que nos están escuchando. Bueno, pues vamos a tener cuatro tipos de arroces, que el primero de todos va a ser un arroz meloso de secreto ibérico y setas, el segundo la típica paella valenciana con conejo y pollo. Posteriormente vamos a tener dos tipos de arroz muy famosos ahí en la comunidad valenciana, como es el arroz del reguerot, que lleva pato confitado, que no es tan conocido aquí en Segovia, pero que es exquisito. Y el arroz del señoret, que lleva gamba, sepia y calamar pelado, que es lo que podemos conocer nosotros aquí como el arroz abanda. Sin duda, un menú que merece la pena probar. Reservas mejor, ¿no? Sí, hombre, es lo más indicado y adecuado a reservar para tener un mejor servicio, una mejor seguridad de que vas a poder entrar al evento. Y bueno, estamos muy ilusionados con ello y yo creo que vamos a triunfar. Quique, primero fueron las jornadas asturianas, ahora las valencianas. ¿Nos hemos propuesto traer toda España, toda la gastronomía española al Hotel Santana? Pues yo creo que el Santana somos todos, entonces todos tenemos derecho de entrar a él. Bueno, de momento les invitamos a estas primeras jornadas valencianas que se celebran este domingo aquí en el Hotel Santana.